Acalcar que le quedan seis meses a este director para que sea también parte de la jubilación. No, no, no desistirán en la lucha según ustedes si van a mantener estas protestas por diez días como lo ha mencionado el director. Hasta que lo retreguen otra vez a su cargo, porque todo lo que le han levantado es falso. Porque él siempre ha estado puntual y nosotros hasta que él arreglen, nosotros vamos a traer vuestros hijos. Sí. Buen director. Buen director. Y toda esa escuela la tiene buena porque con actividades de todos los padres lo ha arreglado. Y no es justo que hagan eso. ¿Cuál es su hijo? A Virgen Díaz Camero. Bueno, muchas gracias a una madre de familia que ha venido aquí a la Departamental de Educación. Un director especial. Bien, muchas gracias.